Hola, me llamo Mónica López y vengo junto con el equipo de RAPA a presentar la segunda temporada aquí al Festival de Crossover. Si tuviera que ser un personaje que no he hecho nunca, como soy muy analógica, voy a decir algo un poco antiguo, que es la Maggie de Doctor en Alaska, porque fue creo que la primera serie de la que me enganché cuando empecé a ser adulta y yo soñaba con ser esa mujer libre que pilota una avioneta en ese paisaje de Alaska y que es libre y me encantaba el tono surrealista de la serie y la relación con el médico me parecía maravillosa y ese es el papel que yo hubiera soñado por hacer.